Hola, muy buenas, bienvenidos a Stringy. Vamos a ver cómo exportar un marcador de Facebook a otro navegador, por ejemplo, Abware Chrome. Así que vamos a abrir Firefox lo primero. Vamos a ir a las tres rayas en la parte superior derecha y vamos a utilizar la función de marcadores. Hay que hacer un clic y luego vamos a ir marcadores. También podemos pulsar un control mayúscula más o al mismo tiempo. Vamos a ir a importar y exportar, exportar marcadores, renombramos si queremos y guardamos donde nos apetezca. Le damos al botón de guardar. Ya podemos cerrar Firefox. Ahora vamos a abrir Chrome para importarlos al navegador. Vamos a otra vez a la parte superior derecha, en este caso son tres puntos, marcadores y listas. También podemos pulsar el mismo atajo, control mayúscula más root. Hacemos clic en barra de marcadores para asegurarnos que estamos en la barra. Trilla los tres puntos, importar marcadores, seleccionamos el archivo que exportamos desde Firefox y apenamos los marcadores en nuestra base de herramientas. Todos estos se pueden editar usando el botón derecho y usando las funciones del menú contextual como edición, suprimir, cortar, pegar, abrir ventana nueva, ventana nueva, ventana de incógnito, etc. Si quieres seleccionarlos todos, pulsa control A. Por ejemplo, podríamos borrarlos todos de golpe o abrir dos de golpe. Esto es para importar los marcadores a Webroom. Vamos a ver en Edge cómo sería. Vamos a los tres puntos, importar favoritos. Puedes importar datos de Firefox. Aquí puedes escoger Mozilla Firefox, Default Release o escoger archivo HTML de favoritos o marcadores. En la sala de elegir archivo, seleccionamos este archivo que exportamos de Firefox y le damos a abrir. Así sería. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo importado y no quiero que se me dobren. Bueno, pues muchas gracias por ver. Un saludo y que tengan un buen día.